Un sano orgullo por ser hijo de Nono y bueno, acompañar a los chicos, a Pedro y a Eugenia, que son el legado, ¿no es cierto?, de Santiago y haber tenido la suerte de disfrutar mucho su persona y su sabiduría y en una obra tan magnífica como es el Museo de Shoxen, pero también a su vez su vida personal fue una obra y un ejemplo para nosotros, que muchas veces a lo mejor no lo dimensionamos, pero nos sirvió para valorizar y reivindicar nuestra cultura y nuestra parte ancestral que la teníamos media como relegada. Para nosotros fue una ayuda grandísima porque nosotros creamos junto con él una ordenanza de patrimonio natural y cultural justamente para resguardar toda la antropología, toda nuestra parte, que en nuestro valle tenemos muchísimo, en el valle detrás de la sierra y se repliegan todas las sierras grandes, ¿no es cierto?, que vienen hasta acá, hasta el sur nuestro, ¿no?, de Córdoba y la verdad que poder después transmitir, como lo hizo él, ¿no es cierto?, en el legado del museo, pero también transmitir a los chicos, como él lo hizo acá en la universidad, sinceramente es un sano orgullo, como dije, que estar representándolo en cierta forma y también ponernos en nuestra mente y nuestro corazón en seguir su obra.